Queremos mantenerte informado, no les tenemos miedo, circunstancialmente detrás de la escuela superior de policía, los estados de excepción decretados solo son medidas analgésicas, pueden escribir el libro cómo destrozar un país en cinco años, porque el pobre está destrozado, aquí inicia, mira noticias ahora. Bayron Castillo no acudirá al Mundial. Pascual del Ciopo, embajador de Ecuador en Catar, el país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2022, declaró que el futbolista Bayron Castillo no será convocado para jugar con la selección de Ecuador en la competencia. Después de dos meses del femicidio de María Belén Bernal en el interior de la Escuela Superior de Policía, el teniente coronel Freddy Jara, quien también se desempeñó como director encargado de esa dependencia, recibió la baja. El motivo sería porque supuestamente existió abuso de facultades al no emitir disposiciones por escrito. César Henry Vivanco Castro, periodista, fotógrafo y productor de eventos, fue encontrado muerto por sus padres en el departamento que él tenía en la ciudad de Guaquillas, provincia de El Oro. El cuerpo de Vivanco estaba boca abajo, tenía golpes, heridas de arma blanca, según lo reveló su hermano Patricio Vivanco. Más de 2.000 detenidos por atentados en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Xáchilas dejan los operativos realizados por la Policía Nacional, según el ministro del Interior, Juan Zapata. Los resultados no solamente se dan en las provincias que estamos, en estado de excepción, sino en todo el país. Hasta el momento tenemos 2.177 detenidos, 41.611 operativos, hemos registrado 283.000 vehículos, se han registrado 317.000 personas, se han desarticulado 28 bandas, tenemos 284 armas recuperadas, 5.489 municiones, 2.317 gramos de comienzo de drogas. Pero lo más importante es el gran número de blancos detenidos, es decir, blancos son las personas que sobre la base de inteligencia son los responsables de las operaciones en los últimos atentados, han sido detenidos, han sido capturados, algunos ya llamados a juicio. El trabajo en equipo es la fórmula perfecta para conseguir el objetivo común, la seguridad y la tranquilidad de los ecuatorianos, porque la lucha es de todo. Este lunes 14 de noviembre de 2022 se recuerda el Día Mundial de la Diabetes. El consumo de bebidas azucaradas, alcohol, tabaco y comidas rápidas conllevan el riesgo de contraer esta enfermedad, que puede llegar a ser mortal. En Ecuador a más gente joven se le detecta esta enfermedad por mala alimentación o problemas hereditarios. El impacto de aves contra aviones que se aproximan o despegan del Aeropuerto Internacional de Guayaquil José Joaquín Dolmedo es algo que se está volviendo frecuente, según la queja de los pilotos que realizan las notificaciones de peligro a diario. La semana pasada ocurrieron dos eventos. Hinchas le robaron el celular a campeón del AUCAS en plena celebración. El afectado es Sergio El Negro López, quien confesó vía redes sociales que los hinchas se le llevaron el celular. Agregó que el dispositivo no puede ser utilizado por otros. La gran cantidad de compradores ecuatorianos que arribaron durante el reciente feriado a las ciudades colombianas de Ipiales y Pasto desde diferentes sectores del Ecuador, enciende las alarmas en el sector comercial de Tulcán. La escalada del dólar frente al peso colombiano que la semana pasada superó el techo de los 5.000 pesos por un dólar, deja en desventaja a los comerciantes fronterizos de Carchi, que disminuyen sus ventas. Estás actualizado. Hasta aquí Mira Noticias Ahora.